El nuevo latigo, el fiel que yo, ya que yo me lo, pasión, orgullo y tradición. Amigos de Yaquis, que me gusta saludarlos una vez más. Mi nombre es Julissa Saavedra y me encuentro en el Estadio Yaquis, donde el club obregonense se dio a la tarea de cumplir el sueño de decenas de niños de la escuelita La Salle Powerball, que es el jugar en un estadio profesional de béisbol. Tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente del club, René Arturo Rodríguez, así como uno de los coaches de la escuelita La Salle. Vamos a escucharlos. René, siempre es importante hacer feliz a un niño, Yaquis lo hace posible con este evento de Powerball. Sí, nos recordaremos que hicimos un compromiso con la escuelita Powerball y nosotros aquí en este momento estamos cumpliendo la fecha que ellos seleccionaron y contentos de ver casi aproximadamente 40 niños acompañados de sus padres y bueno, cumpliendo el sueño de poder estar aquí en la nueva casa de Yaquis y convivir con los jugadores de Yaquis y de Mayo. En lo personal, ¿con qué te quedas de este evento? Con las caras felices de los niños y también de los padres. La verdad, los padres se han acercado mucho con nosotros y dándonos las gracias y para nosotros es algo que nos gustaría seguir haciendo, no solamente con ellos, sino también con otro tipo de causa. René, nos gustaría que nos dieras un mensaje para la afición. Bueno, estamos trabajando fuerte, todavía estamos peleando para estar en los primeros lugares y con ellos poder estar en las fiestas de enero y bueno, gracias por el apoyo en cada uno de los encuentros y el día de hoy se espera un gran encuentro con el debut de Luis Alonso Manos. René, muchísimas gracias y éxito, éxito siempre. Igualmente, gracias. Mario, ¿qué le ha parecido el evento de Powerball que se está realizando aquí en el Estadio Yaquis? No, está muy interesante porque los muchachos están viviendo un sueño que es estar en el terreno. Hemos estado practicando durante ocho meses, jugamos en la tierrita y ahorita están en el Zacatito. Entonces, se ve que están disfrutando mucho el juego y pues aquí estamos echándole ganas, tratando de apoyar a los niños porque se ve que les gusta el béisbol y pues para eso estamos. Sin duda se ve el talento y el trabajo realizado por los niños. Sí, trabajamos muy duro, aunque solamente una vez a la semana, pero trabajamos todos los aspectos, aspectos básicos, fildeo, bateo, corrido de bases y yo creo que más que todo la pasión que ellos le ponen es independientemente si batean o cachan, las ganas que le ponen y el ejemplo que nos dan a nosotros, pues es maravilloso. Si alguien está interesado en la escuelita de Powerball, ¿qué tiene que hacer? Solamente ir, entrenamos los días miércoles de cuatro a seis de la tarde en los campitos de béisbol de La Salle que están acá sobre la Quintana Roo, es todo, no se necesita ni uniforme, ni guante, ni bat, ni pelotas, ahí tenemos todo, nosotros se los proporcionamos, la idea es que se sumen y entre más seamos, pues más bonito es este proyecto. Mario, muchísimas felicidades por esta organización y mucho éxito. No, muchas gracias a ustedes. Nos encontramos con Juanene, Juanene, ¿qué te pareció el evento? Aquí estamos bien, 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 justo aquí, estamos fichando y arriba para el gol. ¿Qué posición juegas? El caballo, soy el teacher. ¡Ay, muy bien! Mira el caballo, él es el caballo, Juane. Oye, Juane, ¿por qué no nos mandas saludos a toda la afición? Sí, sí, le voy a mandar saludos a toda la gente, que se divierten y este. Oye, Juane, ¿a qué equipo le vas? A los Jackies. ¿Y quién va a ganar hoy? Los Jackies. Así fue como se vivió el evento de la Escolita La Salle Powerball en el Estadio Jackies. Yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook Jackies de Obregón, nuestra cuenta de Twitter, arroba Jackies en bajo oficial, y por supuesto, nuestro canal de YouTube, Jackies TV Oficial. Jackies, pasión, orgullo, tradición. De nuevo, latigo, el pie del queñón. Jackies, pasión, orgullo, tradición.